¿Qué pasa con el alcantarillado? No para la calle Quinta, sino para todo San Gil, ya que esta vida es muy transitada, la necesitamos todos los angileños, entonces de verdad muy agradecido, yo sé que somos malas personas, agradecidas que no falta de pronto uno que otro que dice que no, pero de verdad muchísimas gracias señor alcalde, Dios le bendiga por bonita la voz.